Este documento publicado por la Oficina de la Dirección de Inteligencia de Estados Unidos este 26 de febrero reavivó las tensiones por el caso de Jamal Khashoggi. El informe que señala al príncipe heredero saudita Mohammed Bin Salman de haber aprobado la operación para acabar con la vida del reportero de 59 años, indica que el control absoluto de las organizaciones de inteligencia y seguridad del reino hacen que sea altamente improbable que funcionarios sauditas pudieran asesinar a Khashoggi sin la autorización de Bin Salman. Sin embargo, no se emitieron sanciones contra el príncipe. Solo restricciones de visado contra 76 sauditas señalados de estar implicados en amenazas a disidentes en el extranjero. Esto como parte de una nueva política, conocida como la prohibición Khashoggi, que buscará rendición de cuentas para quienes ataquen a disidentes y periodistas. Reconocemos nuestros compromisos y también respetamos el derecho y la responsabilidad de nuestro gobierno de aclarar el contexto más amplio de la relación bilateral entre Estados Unidos y Arabia Saudita. En reacción a la publicación del informe, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales señaló que ahora Estados Unidos debe tomar la iniciativa para garantizar la rendición de cuentas sobre el crimen. Pido al gobierno de Arabia Saudita que revele si sus restos fueron destruidos en el lugar o cómo y dónde fueron eliminados. Las personas responsables conocen muy bien los detalles y ante el silencio desmedido de Arabia Saudita, la comunidad internacional debe ejercer presión para que revele los hechos. Frente a las acusaciones contra Bin Salman, el Ministerio de Exteriores Saudita reaccionó a través de un comunicado divulgado por la Agencia de Prensa del Reino que califica como falsas, inaceptables e inexactas las conclusiones del reporte.